Quiero hablar, quiero hablar La realidad es que en este último tiempo es mucha la gente que se siente intrigada con respecto a la posibilidad que existe hoy en día, porque es una ley, de adquirir un vehículo para discapacitados a través de un régimen especial de venta. Rodolfo Alonso es referente a nivel local y también a nivel nacional en este tema. Entonces, con él conversamos nuevamente a través de Mercado Automotor y estas cámaras para que usted se interiorice o se asesore con respecto a este tema que está vigente en la República Argentina. La repercusión, lo que más contento me tiene es cómo he captado gente que me ha venido a pedir entrevistas. Atento a que, bueno, aparentemente, gracias a Dios, la televisión, me lo han dicho ellos mismos, ¿no? Que la televisión refleja la sinceridad con la que yo hago este tipo de trámites y la buena intención que siempre tengo en que la persona con discapacidad sepa cómo se hace el trámite y no que es un capricho lo que yo le pido ni le oculto nada, simplemente le digo absolutamente desde el principio hasta el fin cómo se hace el trámite y los parámetros para obtener el beneficio. Y el beneficio, el beneficio que es el objetivo primordial en el que nosotros nos basamos para lograr algo que significa después más de la mitad de un auto en algunos casos, que, bueno, es un trámite que lleva 5 o 6 meses, que, bueno, en definitiva, cuando se obtiene el mismo hay que encargar el vehículo y llevar otro par de meses más. Pero, bueno, ¿cuánta gente hace este tipo de planes de autoahorro hoy día, no? En un plan de autoahorro hay que poner plata todos los meses y después cuando se obtiene el auto hay que poner una buena moneda también. O sea, y la gente espera, paciente, a que termine ese trámite. Acá la gente simplemente entregando y cumpliendo con los requisitos de la FIP y del Servicio Nacional de Rehabilitación, habiendo una discapacidad que esté encuadrada dentro de lo que marca la ley, obtiene un beneficio que le significa más de la mitad de un auto. Es muchísimo, es realmente mucho lo que decís. Sí, porque aparte, autos como el Audi, por ejemplo, que valen hoy día 80.000 dólares, lo compramos en 20. Hay una diferencia abismal y lo pagamos a dólar oficial. Bien. Y es un beneficio, a ver, hay que aclarar algo, es un beneficio el que pueden acceder todas las personas con discapacidad, con problemas de movilidad, que no se pueden manejar por sí solas y es bastante amplio, me parece que el asesoramiento es lo básico. Por supuesto, hay un desconocimiento tan grande y me llama la atención. En todo el país pasa esto. O sea... O de consultas has tenido a todos lados. Hoy, gracias a que estoy saliendo también en programas a nivel nacional, la repercusión que tengo es tan grande por el desconocimiento que hay en un montón de ciudades, desde el sur al norte del país, que realmente me impacta, me sensibiliza mucho esto, porque veo que gente discapacitada, como lo que me pasa a mí, que estamos limitados para poder movernos y de repente me llaman, ¿cómo es esto? ¿Y cómo puedo hacer? Y claro, a la distancia se complica un poco hacerlo, pero lo estamos logrando. La verdad, lo estamos logrando. De hecho, me parece que le estamos robando unos minutos porque, bueno, vos estás ahora con tu secretaria y vienen de reunión en reunión, es decir, como que ahora le robamos unos minutos para que nos puedas dar esta nota. Nota en la cual estás explicando que este trámite es un beneficio al que pueden acceder con un importantísimo descuento y recién lo comparaste con el plan de un auto, diciendo que, bueno, son más aún los beneficios que brinda esto. Por supuesto, porque el auto, en definitiva, el plan del auto lo van a terminar pagando con una actualización mensual, van a pagar un montón de gastos que nosotros no tenemos porque al discapacitado no le permiten comprar en cuotas el auto, pero sí le permiten comprar el auto más de la mitad más barato de lo que vale. Ahora, hay coches más baratos que el Audi, hay coches más económicos. Siempre pongo el ejemplo del Audi porque, en definitiva, a los cuatro años cuando lo vayan a vender, que se puede liberar, van a poder comprarse otro e inclusive les va a quedar plata. Ahora, Rodolfo, yo te voy a hacer dos o tres preguntas que son básicas. Si yo soy un cliente tuyo y tengo una cierta discapacidad y puedo acceder a este beneficio, ¿tengo diferencias cuando compro un auto nacional y un auto importado o no? Sí, 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 si yo en otras oportunidades lo he dicho. Es lamentable, pero bueno, qué sé yo, en el auto nacional le sacan nada más que el IVA. Ahora, los que son de Mercosur le sacan el 10,5% de impuesto y un auto importado tiene un 35% de impuesto aduanero, un 21% de IVA, un 0,5% de estadística e impuestos internos que van entre un 15% y un 30% más. Y más si le sumo a eso que lo se compra con dólar oficial. Y encima lo vamos a pagar en dólar oficial, que hoy por hoy hay una gran diferencia. Supongo yo que cuando asuma el nuevo gobierno, sea del signo que sea, va a equiparar eso del dólar porque no puede ser que siga existiendo eso. Pero aún así, aunque acercan el impuesto interno, que también va entre un 15 y un 30%, aún así siempre vamos a comprarlo mucho más barato porque sacando el impuesto interno igual va a superar el 50% la diferencia en algunos autos. La gente que nos ve y dice, voy a hablar con Rodolfo Alonso, vos hoy te juntás con la gente en un café y combinás una entrevista. ¿Cómo se contactan? Bueno, me llaman al teléfono de la agrupación de Scleros y Múltiples que yo presido, que es el 471-4088, o a mi celular en el cual les voy a contestar siempre. Salvo que esté ocupado hablando con otra persona, siempre lo tengo abierto. Es 155-36-44-91. Y así, esto que estábamos hablando de la trayectoria, lo que me dijiste hace un ratito, que decíamos que esta ciudad es un poco un pueblo. Cuando alguien hace las cosas mal, todo el mundo se entera. Y cuando alguien hace las cosas por bien, todo el mundo se entera. Y yo en ese aspecto me podré equivocar como cualquiera, pero las cosas las voy a buscar por bien. Hemos hecho notas con vos y hemos hecho notas con un montón de gente que ha logrado sacar los autos con un importantísimo descuento, gente discapacitada con la que hemos estado hablando a través de las cámaras de mercado automotor. Sí, sí, y al margen de que obtenga el coche o lo haga o no conmigo, sinceramente yo por lo menos le informo cómo tiene que hacer el trámite. Después cada uno sabe lo que puede, lo que quiere o lo que no puede. La decisión final la tienen ustedes. Rodolfo Alonso con nosotros. Rodolfo, como siempre, un gusto y gracias por tu tiempo. No, no, el agradecido soy yo porque desde que hacemos este tipo de entrevistas he podido captar muchísima gente y darles una mano de alguna manera. Rodolfo Alonso, gestión integral en la adquisición de vehículos por el régimen de discapacidad. Rodolfo Alonso, teléfono 471-4088, asesórese, celular 155-364491.